Siete velas representan la aflicción de una madre por la muerte de su hijo, las manzanas, el pecado, las naranjas, lo agridulce de la vida, trigo y 50 elementos más son los que con un significado especial forman el altar de la Virgen de Dolores en Morelia. Siete velas que representan los Dolores, el número siete en el cristianismo pues es infinito, o sea que sufrió infinitamente. Por eso se ponen estos elementos, las semillas, el maíz, la lenteja, el frijol, que algunas imágenes seguramente ustedes por ahí tomarán, y esto siempre en agradecimiento a la tierra y recordando siempre que la Virgen es la representación de la tierra fecunda, aquella que también nos da el pan, etc. Esta tradición se realiza desde el Virreinato y estuvo a punto de perderse. En Morelia, la colocación de altares de Dolores el Viernes Santo se reforzó en los templos y se ha llevado a plazas y museos. Haciendo alusión a lo que la Virgen padeció, esto se lleva a cabo el viernes anterior a la Semana Santa y bueno, se hace desde el tiempo de la colonia cuando llegan los españoles con esta nueva religión. Con una inversión de 55 mil pesos, el Ayuntamiento de Morelia elaboró en la Cerrada de San Agustín. Es un ejercicio que se viene haciendo en Morelia con la finalidad de que estos valores ancestrales no se pierdan. La manzanilla, como todos sabemos, es para aliviar el dolor, entonces hace alusión a esto, o sea, como una ofrenda a la Virgen para aliviar sus dolores. Esferas gigantes colocadas en los lados del altar y más de 50 veladoras que son encendidas durante la noche le dan el toque especial a este espacio que marca el inicio de la Semana Santa en Morelia. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.